Cuando aquella tarde te encontré, decías que Igmar Bermán te molaba. Te tomaste dos tazas de té, vamos a la filmó, te cantaba. Te pusiste como una fresa salvaje, en tus ojos había libertinaje. Al saltarte vi las bragas de encaje, por Dios el ciclo es de carpenter. Tus ojos manantial de la doncella, hurra se la abrirá el séptimo sello. Nos sentamos juntos en tensión, los nachos iluminaban tu cara. La cosa me produjo una erección, tus ojos como si te estrangularan. Maldecías a mi padre y a mi madre, me dijiste tu estética es cobarde. Y los latinquín se daban al desmadre, por Dios el ciclo fue de carpenter. Tus ojos manantial de la doncella, hurra se la abrirá el séptimo sello. Y esperaré a que salgas como de un espejo, bailando en torno a ti, fade out en blanco y negro. ¡Gracias! ¡Gracias!